Señoras y señores, al terreno de juego Brown Dabrogué, allí está el equipo de Pablo Bicó. La imagen del capitán Mateo Acosta, está Brown, que tiene dos derrotas, esperando por estudiantes. Señoras y señores, con todos ustedes, el Club Atlético Estudiantes. A la cancha el equipo de OTA, está el pincha, todo listo. Señoras y señores, ajusta su cronómetro, se respira fútbol, Porteis Sports, en marcha. Los primeros 45 minutos aquí en Caseros, ya están jugando en el marco de la fecha 26 de la Primera Nacional de Estudiantes. Y Brown, la salida larga de Mallorca, la viene a buscar abierto por aquel sector Lonardi. Primera infracción, marca Comezaña, celoso en el comienzo del encuentro. El Bratino libre en salida para Brown. Habrá pelota detenida, que le corresponde a estudiantes. Se adelanta Lonardi, viene pasado, randazo. Con libertades, ganó bien la posición a Isaac desde el arco. Le corresponde a Horacio Ramírez. Bien pasado, bien pasado el centro, gana en la altura. Lo perdieron los dos marcadores, porque llegaban tarde allí. Justamente no se hace a buscar por afuera, Noble. Jiménez, Micelli. Aquí va Contreras, se anima al arco. ¡Bruera! En un tiempo, diga que en la cobertura estaba atento Luznig. En un tiro que no parecía tener demasiado compromiso, ¿no? Pero... La cancha está mojada. Y claro, ahí prefirió ese rebote corto peligroso porque fue para adelante. Creo que después le pega el grito a Luznig para la soledad que tenía el lateral izquierdo. Es una zona, la del medio, que empieza a tener espacios para que manejen los dos. Como esta, para recibir, para rematar. La levantaban para Contreras. Cruzaba Brundo. La levanta Costa. Era del arquero esa pelota, ¿eh? Dudó demasiado, Bruera. Y Telford Viner vino ante la presencia de Noble. La termina mandando contra el fondo. Habrá tiro de esquina para Brown. Sí. Porque el lateral espera. El arquero amaga. Caseros. La historia entre estudiantes y Brown sigue cero a cero. Le va a pegar a Costa. La suelta Costa. Minervino. Se planta Belfort. ¿Desde ahí le va a dar? Minervino. Ramírez. Sin dar rebote. ¿Cuánta seguridad turco? Qué rara que la hicieron, ¿eh? Tres se posicionaron para la... Es al derecha, ¿no? Porque el otro día jugaron con la camiseta cambiada, ¿no? Señoras y señores. Se respira fútbol. Porta y Sports en marcha. Los segundos 45 minutos. Punto local. Allí va Costa. Linda pegada del zurdo a Costa con Rosca. Por adentro, Brundo. La salida y la salvada extraordinaria de Miseli. Insiste ahora el pincha. El amago por afuera. Espera el derecha al arco. El disparo ancho y afuera. Hacía vista gorda. Ramírez tras el tiro de Castelli. Saque de arco. Vuelve a tomar protagonismo la ofensiva del equipo de OTA. Una salida de un arquero que no encuentra puñetazo. Y la pelota. De la segunda la vuelve a encontrar el dueño de casa. Y de aquel remate, con Rosca, de Castelli, la pelota. Acá, viaja. Demuestra Costa. Rebota Bárbaro de primera. Minervino para el rayo. Insiste a Costa. Se frena Minervino. Y eso. Insiste ahora Castelli. Va al fondo. Levanto centro. ¡Gol! 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 De Estudiantes. Apareció Alderete. El goleador Herías Alderete. Cuando parecía infracción dentro del área. Insistió Castelli. Apareció el goleador. Gana el pincha. El equipo de OTA. Estudiantes 1. Brown 0. Alderete lo hizo. Pero buena triangulación entre Acosta y Minervino. ¿Qué pasó? Le quedó para empujarla. Gol de goleador. Parecía que la perdía. Y después en el festejo, ¿qué hace él? El del colibrí. Como Borja. También. Uno más. Mirá. Ahí. La lluvia. Lo sufre Bicó. Saca provecho. El equipo de OTA que lo merecía. Es el cuarto. Tanto para el hecha carita de Elías. Alderete de este equipo. Salla Vedra. La pelota deriva hacia la ubicación de Lucho. Domina Balbi. Rebotaba Noble. Balbi levanta centro. Bellinets. Estaba en posición de adelanto. Indirecto para Gruera. Si no porque te empieza a cortar el ritmo. Exactamente. Totalmente de acuerdo, profesor. Arrechea. Peino hacia atrás. Alderete para el segundo. Alderete para el segundo. Alderete. 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 Ramírez. Le puso el pecho a la bala. Ramírez. Sigue con vida a Brown. Querido Turco Ramírez. Se lo negó a Alderete. Se lo negó a Alderete. Era para liquidar el pleito. Para empezar a pensar en otra cosa. Para cerrar todo. En cuanto al resultado del juego. Pero Ramírez dijo. No, no. Todavía no, eh. De un rechazo defectuoso la corrida. No lo quieren tocar. No lo pueden tumbar. Con la cabeza le dio. Cuando la pincha. Miranda que devuelve plantado en la media luna. El rebote le viene cayendo. Por aquel sector. Arrechea. Levanta centro. Viene pasado. Belinés. El empate. Está. Gol. Gol. No vale offside. No vale. Levantó la banderita en línea. Automáticamente Bardina. Y miralo. Miralo, Vico. Turquito. Tuvo el empate Brown. Yo quiero repasarla, eh. Con confianza levantó. El asistente. Reclama y reclama, Vico. A ver. Y tiene razón. Está adelantado. Es el que define. Y es el que participa. Totalmente, Belinés. Adelantado nueve. Con la marca de Randazzo. El envío que viene de Dacampo. En la línea. Un milagro. Bolsico. Arrechea. Milagro en el área. Pincha. Turco. Saca Pereira por un costado. Sobre 51. Minuto final. Señoras y señores. Ganó. Estudiantes. Sufrida. Trabajosa. Por momentos. Padeció en el final. Pero creo que con argumentos. Estudiantes termina imponiéndose con aquel gol del delete. 1 a 0.